Buenas tardes a todas, todes, todos. Good afternoon to everyone. Mi nombre es Moira Fradinger y soy profesora en el Departamento de Literatura Comparada de la Universidad de Yale e integrante del Comité Ejecutivo del Consejo de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos, CLAIS, del Centro Macmillan de Estudios Internacionales en Yale. También soy integrante del Comité Ejecutivo de la Red Latinoamericana de Estudios Interdisciplinarios de Género, a la cual en español llamamos LIGEN, L-A-I-G-N. En nombre del Consejo de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos, CLAIS, y la Red Latinoamericana de Estudios Interdisciplinarios de Género, les doy la bienvenida a nuestro último conversatorio en este semestre académico de nuestra serie de charlas virtuales enfocadas en cuestiones de género en América Latina que se lleva a cabo los últimos viernes de cada mes. Este evento forma parte de una colaboración entre CLAIS, la Red Latinoamericana de Estudios Interdisciplinarios de Género, y la Universidad Nacional Autónoma de México. El principal objetivo de la red es promover investigaciones bilingües de carácter académico y cultural, así como promover el diálogo transnacional en torno a problemas relacionados con el género desde diversas perspectivas disciplinarias, transdisciplinarias y también activistas. Contamos con grupos de trabajo en las siguientes áreas, género y educación, género y teorías feministas, género, economía, pobreza y salud, género en las artes y humanidades, género en ciencia, tecnología e innovación. Y estamos también trabajando en lanzar un grupo sobre género y derechos humanos. Al día de hoy, somos alrededor de 110 integrantes, representando 35 instituciones en el continente americano. Para saber más sobre la red y cómo unirse a un grupo de trabajo, pueden consultar nuestra página web, que Megan compartirá en el chat para los asistentes, y hoy nos vamos a manejar con el panel de preguntas y respuestas que pueden ir dando a medida que nuestras invitadas hablen y que les leeremos cuando ellas finalicen. Y ahora tengo el enorme placer de presentarles a nuestro maravilloso colega Eugenio García Huidobro, a quien agradecemos de todo corazón que se pueda unir al evento de hoy desde Santiago de Chile para ayudar en la moderación. Eugenio es profesor de Derecho en la Universidad de Desarrollo en Santiago de Chile, investigador del Centro de Estudios Públicos, y actualmente candidato a doctor de la Escuela de Derecho de IAE. Eugenio presentará a nuestras invitadas de hoy, quienes nos acompañan desde Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México. Eugenio, te paso el micrófono.